El nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, Toruk, el primer vuelo, se presentó por primera vez en la Ciudad de México ante un impresionante lleno en el Palacio de los Deportes. El show, inspirado en el film Avatar de James Cameron, es un mágico viaje por lo fantástico que gracias a la tecnología trasladada al espectador al mundo imaginario, que surge de 3.000 años antes de la creación de Pandora. Durante dos horas, aproximadamente más de 40 artistas, entre acróbatas, malabaristas, cantantes, contorsioristas y titiriteros, aparecen en un enorme escenario que al principio simula un volcán en erupción, y que, en instantes, se convierte en un bosque, un desierto, una llanura o la orilla de un océano. Este es un espectáculo distinto a los que el Cirque du Soleil está acostumbrado a hacer, pues es una superproducción que se basa principalmente en las enormes proyecciones, los efectos de luz y sonido y los coloridos y llamativos vestuarios que los artistas utilizan durante el show. El espectáculo ha sido visto por más de 150 millones de espectadores en el mundo, se presentará en el Palacio de los Deportes hasta el próximo domingo y después proseguirá su gira por Europa y Asia. Con imágenes de Eric Gómez, Notimex.